La moneda mexicana interrumpía este lunes una racha de cinco sesiones al alza ante un fortalecimiento del dólar y tras tocar en operaciones internacionales su mejor nivel en dos semanas, en una sesión de reducida liquidez debido al cierre de los mercados financieros estadounidenses por el feriado del Día de los Caídos o Memorial Day. Mientras el mercado estaba atento a conocer noticias de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el peso cotizaba en 19,58 por dólar al cierre de las operaciones en Londres con una pérdida de 0,20 de 1,94% o 38,7 centavos al cotizar alrededor de 19,56 pesos por dólar. Debido a la expectativa de que la Reserva Federal, Fed, normalizará su tasa de interés y la menor tensión comercial entre Estados Unidos, el dólar se ofreció hasta en 19,96 pesos, con una variación marginal de un centavo más en comparación con el cierre del viernes pasado, y se adquirió en un precio mínimo de 18,40 pesos en sucursales bancarias de la capital mexicana. A su vez, el Banco de México, Bansico, fijó en 19,591 a 5 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país. Banco, Baja, 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 Baja H.